que lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo como darle para arriba con la planta que hicimos la planta le hicimos nos gustó enseñarle la planta que hicimos hicimos la planta compramos cola para darle para arriba nos gustó enseñar el diseño para que yo lo vea ahora lo hicimos nosotros mi gente a ver si picamos en que sea uno en el aire o dos a ver qué hacemos el candado en la casa tiene una cola en la mano tiene una cola y lo nuevo mi gente enseñar lo nuevo también como señor y lo nuevo mi gente que no lo han visto y lo nuevo candado para que ellos vean que no lo han visto con la vuelta y de todo mi gente compramos con la nueva miren el hilo miren el hilo ahí vaquelo y lo nuevo miren el hilo mi gente que compramos el bajo el bajo como darle para arriba candado lo que viene y un de la vez que hacemos a ver si pegamos una ni que sea tiene alguna negra ya mi gente no burdo ven yo paren el aire hoy y un tó la mitad y un y un cajava barriba que hacemos mi gente para saber su pega a ustedes me gusta y suscríbanse no lo olviden gente subiendo la sotea no burdo o que mentira quiere volar a la planta quiere volar la planta y tan claro ya o por eso le hicimos nosotros locos esa planta hay una de una vez ahí la planta que hicimos mi gente no bulto miren cómo se ve esa pamparita para la vida hay una vez con ella para la vida de sierra que hay mucha gris vamos a la ría de una vez hoy la cabeza que tiene que agarrarla a ver si la traemos no no mire brisa mi gente ahí se soldaron soldaron y la de nosotros no la veo allá por la planta que hicimos hace rato que estamos peleando yo voy a nosotros ahora ahora están enredadas de hilo ahora me soltaron compartan el video mi gente hace rato estamos lajeando con esta negra nada más que el problema es no de boca están en lajeo hoy con nosotros ahora no 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 ahora sí ahora sí traímos la planta traímos la planta traímos la planta traímos la planta un bélico tú no sabes cuál fue lo que fue lo que nos llevamos que fue lo que nos llevamos la pata fue que lo que no bulto el diablo le dieron un paso caso ve como quiera sacamos con todo le dieron un paso caso no no ahora no nos llevamos eso nosotros la traiendo para acá es de una verdadera planta lo menos la de una vez enredándola se cerró de pecho para volarla una vez esa se rompió esa de grana la rompe esa rompe esa rompe esa que esa no sirve rompe la rompe la que esa no da para nada ya la cola ya se cerró ya no te hace raya cogerle la cola ponle la cola esa 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 no servía para nada ya ya va la primera del día no bulto mi gente vengamos una y se rompió la de nosotros pero nada falta lo que es problema todo el tiempo ya se fue ya mira pues no anden eso se fue de una vez se fue de una vez la negra la nítida la nítida y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ahora si. se enredó. se soldaron porque? jala demasiado. Mira como se la que mate. se la que mate loco se la que mate ya la quemamos Lajeando mi gente, oye esa avioneta, cuidado si es lo que lleva ¿Cuáles son los kilos que lleva la avioneta? Bajita, ¿tú crees que está bajita? La rueda afuera, la rueda La rueda, la rueda ¿Y qué se tira afuera? Dale atrás, dale atrás ¿Dónde tú vas? Opa, la piate Opa, la rueda Las dos plantas, las dos no las llevamos Y las nosotros se cerró, las rompimos Las terminamos de romper Por eso se cerró, loco Las dos plantas, las dos plantas, las tres plantas La Pada de la Ruega 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 La Pada de la Ruega